Música Que bueno, ibas a ser camión de la Champions No es que juegas un partido y chao Ibas a ser camión de la Champions Faltaban pocos minutos Y uno ya por ahí, le pasaba a la cabeza el festejo, la familia y bueno tocó esa varita mágica para ellos y pudieron hacer ese gol glorioso y por ahí no nos merecíamos haber perdido esa final porque está claro que antes de ese gol el Real Madrid se estaba arrastrando nosotros éramos mejores y uno nunca quiere que le hagan un gol en la hora pero bueno, así es el fútbol jugamos contra el Real Madrid el externo rival en ese año para mí el Real Madrid pasó a ser el segundo entonces hablaba mundialmente que el Real Madrid era el primero el Barcelona, bueno, esa época todos hablaban del Atlético de Madrid